Platícame, por favor, de qué es tu negocio, a qué te dedicas. Ahí tengo idea un poquito más o menos de eso, pero platícame un poquito cuál es tu negocio y por qué decidiste pedir ayuda para esta sesión. Pues mira, mi negocio es una tienda online, un e-commerce, en el que me dedico a vender diferentes tipos de productos. Productos electrónicos, productos comerciales, productos de salud, de belleza. Eso es uno de los problemas que no tengo todavía, qué producto en sí vender. Sé que tengo idea de que es una tienda por departamento online, pero no estoy muy claro completamente todos los departamentos que quiero tener ahí en esa tienda. No sé si me explico. Un poco, un poco, un poco. ¿Estás en dónde? ¿En qué ciudad? ¿En San Juan? No, en Moca, Moca, Puerto Rico. Buenísimo. Oye, platícame un poco de por qué haces esto, ¿no? ¿Desde cuándo llevas haciendo tu tienda online? ¿Cómo surge? ¿Por qué iniciaste? Cuéntame un poquito la historia para entender un poco más. Ok, pues mira, yo empecé vendiendo por Marketplace, por Facebook Marketplace. Lo que yo hago prácticamente es, busco qué producto en eBay o Amazon se está vendiendo bastante bien, que es un producto, por decir, caliente. Y ese producto lo compro, lo traigo directamente a Puerto Rico y entonces lo costeo en Marketplace y ahí pues se lo vendo a las personas que están interesadas en comprarme el producto. Por ejemplo, llevo como tres años o dos años por ahí haciéndolo y me ha ido bastante bien con los productos comerciales, lo que son balanzas digitales, banderines, rótulos de Open. Otras cosas más como algunos artículos electrónicos como tabletas y esas cosas así. Pero ¿qué pasa? Yo vendiendo online por Facebook Marketplace, tengo que ir directamente al cliente en un punto de encuentro. Entonces, yo ir andando al cliente, esperar al cliente, me toma mucho tiempo y me quita tiempo de productividad. Entonces la idea surgió en hacer un almacén en donde el cliente pueda ir a recoger el producto que le interesa y yo también poder vendérselo online con envíos por correo postal o entrega a domicilio. Ok, me suena bien. ¿Y cuál es tu dolor? ¿Cuál es la razón que dijiste? Voy a buscar ayuda, a ver si Tito ahí me puede ayudar. ¿Cuál fue la razón? ¿En qué áreas necesitas ayuda? Mi dolor es que yo quiero sistematizar el negocio para tener diferentes sucursales. Tener por lo menos cuatro sucursales en Puerto Rico en los distintos puntos cardinales. En oeste, sur, norte, este. Cuestión de que si una persona interesada en San Juan quiera comprar el producto, pueda ir a la sucursal que está en su área. O si quiere que el producto le llegue en corto tiempo, pues que salga en un área más cercana. Ok. ¿Pero cuál es tu dolor entonces? ¿En qué sientes que te estás deteniendo? ¿En no saber cómo abrir las sucursales? El recurso humano. En lo que viene siendo el recurso humano y la finanza. Ahí estoy bien bloqueado. Incluso, yo tengo una presentación ya realizada porque yo tengo tu curso, el de los cinco mundos para que tu negocio funcione sin ti. Ya tengo la visión, la misión, el porqué personal, el porqué profesional. Tengo el logo, ya tengo el website, ya tengo lo que viene siendo el local. Ya tengo el establecimiento, por lo menos el primero, que es el que tengo en Moca. Los sueños que tengo con mi negocio en un año, en cinco años y en diez años, que es un año, pues, tener la primera sucursal funcionando completamente sistematizada. Entonces, en cinco años, tener las cuatro sucursales en Puerto Rico, que cubran la isla completa. Y en los diez años, pues, espero estar en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, o en algunos países de Latinoamérica. Ok. Oye, aquí antes de meternos un poquito a ver esa parte del personal y las finanzas, tengo una duda, David. ¿Por qué no te funciona el tema de la paquetería bien a ti? O sea, ¿por qué pensar en meterte un tema de gastos fijos? Porque tener un negocio físico, pues, obviamente, son gastos fijos que hay que tener. Hay que pagar un alquiler, hay que pagar los empleados. Que no está mal, o sea, no está mal. Pero quiero entender un poquito más tu modelo de negocio. ¿Por qué no mandar todo por paquetería directamente a la casa? ¿Y para qué hacer que el cliente, pues, vaya, no? Hoy en día yo pido algo de China y me llega. Digo, puede ser que en Puerto Rico esté complicado ese tema de paquetería. Pero cuéntame, ¿por qué querer hacer eso? Lo que sucede es que en Puerto Rico hay mucha gente que todavía quieren ir y ver el producto, quieren tocarlo, quieren verte quién está detrás de ese negocio, quieren saber con quién están negociando. Entonces, muchas personas... Tengo el problema ahora mismo que en la página de Facebook, las personas ven el producto y me dicen, ¿dónde estás ubicado? Quiero ir a comprar el producto. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde es la tienda? Entonces, le digo a las personas, ok, la tienda todavía no está disponible para que puedas ir y ver el producto y tocarlo y comprarlo. Puedes hacer la orden online y no compran. Quieren ir a un lugar. Ok, oye, ¿cómo se entera la gente de ti ahorita? ¿Tú fuertes el Marketplace de Facebook? ¿Nada más? Hay donde más venta recibo. A través del Facebook Marketplace es donde más venta hago. Pero estoy haciendo publicidad también en Facebook de los productos. De tu fanpage. A ver, déjame ver tu fanpage. Expressmarpr en Facebook. ¿Cómo estás en Facebook? Expressmarpr. A ver, escríbemelo en el chat. Sí. Expressmarpr. Expressmarpr, a ver, a ver. Es un logo azul, ¿verdad? Sí, azul y amarillo y blanco. ¿Tú eres el dueño, el único socio? ¿Tienes socios? ¿Cómo funciona? Soy el único. Soy el dueño, el único. ¿Y tienes empleados ahorita? No, nada. Todavía no he podido ni iniciar en la sucursal porque no me han dado los permisos de uso. Entonces, al no tener los permisos de uso, todavía no he podido instalar la energía eléctrica ni el servicio de agua tampoco. Ahorita, o sea, ahorita ya tienes, ahorita ya tienes la sucursal. Sí. ¿Desde cuándo le empezaste a rentar? Hace un mes atrás. Hace un mes atrás. ¿Y cuál es el plan? Hoy, hoy pago el segundo mes. ¿Y cuándo es el plan de cuándo empezar? Lo que sucede es que no tengo idea de cuándo me den el permiso de uso porque he llamado, me he comunicado con la oficina y no contestan. Está bien complicada la situación, por lo menos aquí en Puerto Rico, pero permiso. O sea, ahorita estás perdiendo dinero ahí de la renta. Exacto. ¿Y el dueño del local qué te dice o qué? No, no me he comunicado con ella. Se supone que hable hoy. Se supone que hable hoy con ella, con la dueña del local. Sí, porque eso está, digo, ahí tendrías que ver cómo te pueden ayudar porque parte de la renta de un local luego es que el dueño te ayude con algunos permisos. Porque no estás vendiendo algo muy complicado, ¿no? Como alcohol o cosas así que tengan permisos. Exacto. Eso pensé yo, pensé que los permisos quizás demorarían poco porque no es un servicio que requiera de permisos de salud y nada. Exacto. No es alcohol, no es alimentos, no es, o sea, qué raro que el local comercial no tenga un permiso para eso. Eso se me hace muy raro. O sea, tendría que comunicarme bien con la dueña, preguntarle tal vez que si ella conoce a alguna persona que pueda acelerarme ese proceso o no sé. Digo, eso desde el principio ahí como que pudiste haberlo dicho, ¿no? Cuando rentas un local, oye, qué permisos se necesitan y qué permisos tienen. Pero bueno, sí habla con la dueña. Creo que esa parte es importante. Entonces, déjame ir entendiendo. Lo que necesitas ahorita es que trabajemos en cómo organizar las finanzas que vas a tener con el local físico. Por ahí quieres un poco de ayuda y con el personal que vas a tener para el local físico. ¿Eso es más que nada lo que necesitas? Exacto. Exacto. Es como lo que necesito en sí es como que romper este paradigma de que, no, yo puedo hacerlo todo solo. O decir, no, el empleado quizá no lo va a hacer bien. O el miedo, la duda de que me robe. O le estoy pagando demasiado y no estoy cubriendo mi punto de equilibrio. Y estoy perdiendo dinero. Ok. Entonces, ¿quieres que trabajemos en la organización de eso? Me gusta la idea. Entonces, no, y vas a ver, vas a ver. ¿Qué edad tienes, David? 24. No, pues estás muy joven. 24, vas empezando. Yo a tu edad todavía era empleado. Oh, wow. Así que, así que espérate. Ya después te vas a emocionar y esto te va a gustar. Y cuando te das cuenta que el secreto, porque el secreto, David, está en tener los empleados. Y nuestro trabajo real, ¿sabes cuál es? Nuestro trabajo real, cuando te das cuenta de esto, es encontrar a los empleados, a los buenos, ¿no? Y es cuando te das cuenta que lo menos que quieres tú es trabajar. Ahorita tú quieres estar haciendo todo. Pero va a llegar un momento en el que yo ahorita lo único que quiero es liderar y sacar ideas. Porque la cabeza te va a empezar a sacar ideas por todos lados. Y tú que estás en el tema digital, pues hay miles de oportunidades de negocios. Y si tú sabes de e-commerce, uf, o sea, tú estás aprendiendo todo el tema de e-commerce, al ratito te puedes poner a dar cursos de e-commerce, al ratito te puedes, o sea, puedes hacer mil cosas. Y para eso no hay forma de que tú estés ahí operando la tienda, ¿no? Y el local físico. Entonces, lo que sucede también es que yo llevo como cinco años trabajando en una tienda online, en eBay. Vendía artículos electrónicos usados de segunda mano, compré un plotter y pegué a hacer calcomanía y vendí un montón, hice dinero y comencé a invertir en otras cosas. Y realmente ya estoy cansado, ya no quiero hacer más una calcomanía, ya no quiero estar corriendo el correo. Ya yo quiero, he visto muchos videos tuyos y yo digo, wow, yo quiero eso, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero hacer. Tener diferentes empresas, sistematizar, crear mi marca personal, dar curso, etc. Ah, bueno, pues está, ahí está. Entonces está fácil, está fácil, ahí te va. Voy a compartirte mi pantalla para poner aquí un Excel y vamos haciéndolo aquí en el Excel. Y vamos tratando de ir aterrizando un poquito, ¿no? Vamos entonces a Express Mart. Express Mart. Vamos a aterrizar un poquito el plan. Y entonces, así se va a llamar también tu local físico, ¿no? Express Mart. Todo va a ser igual, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un poquito el organigrama, ¿te parece bien, del local físico, para que vayamos teniendo certidumbre? Probablemente ya has avanzado en esto porque lo vimos en el taller de cinco mundos, entonces va a ser más fácil. Yo tengo el organigrama hecho. Lo que sucede es que tengo otros modelos de organigrama porque realmente no sé si ese organigrama que realicé realmente me funciona bien o no. Perfecto. Pues vamos a hacer algo aquí entre los dos y hacemos algo personalizado. Y como ya lo has hecho, pues va a ser mucho más fácil que se entienda y aplicarlo. Entonces tenemos, normalmente cualquier empresa, y ahí te lo explico, tiene tres áreas principales, ¿no? Que es la parte administrativa. O sea, si queremos hacer que tu negocio funcione sin ti, que eso ya me lo explicaste, ¿no? O sea, ya me brinco el área del sueño y eso porque por lo que entiendo es, quieres tener cuatro puntos de venta, cuatro locales físicos, seguir vendiendo online, que la gente vaya ahí. Y tú también diversificar y empezar a crear marca personal y tienes mucho potencial para eso. Entonces el sueño me queda claro. Vamos al área dos, que es el organigrama. Y aquí, como ya sabes, tenemos al dueño de negocio, ¿no? Aquí le voy a poner como una línea que se pare para nada más dejarlo claro. Vamos a suponer que esta es una línea que separa los, el dueño de negocio. El dueño de negocio no opere el negocio como tal. Y de la línea roja para abajo, pues son los puestos que tú requieres tener ahí para que operen. Y poco a poco tienes que ir llenando estos puestos con nombres de otras personas. Esta es la clave porque esto es lo que te va a dar a ti la libertad, ¿vale? Entonces, aquí tenemos al gerente general, que el gerente general es el que coordina todo el negocio. Vamos a hablar del local físico, ¿no? Estamos hablando del local físico. Tienes que tener a alguien que coordine todo. En este momento, pues vas a ser tú. Entonces aquí le voy a poner aquí al lado a David, que es el que va a coordinar esa parte. Sí. Pero en algún momento vas a tener que contratar a alguien. Luego tenemos el gerente administrativo. ¿Quién es el gerente administrativo? Pues esa parte es bien importante porque eso es lo que va a delimitar que cada punto de venta que tengas funcione bien, sea independiente y empieces a ganar dinero mientras duermes. ¿Quieres ganar dinero mientras duermes, David, o no? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, gerente administrativo, esta persona es la que hace los reportes financieros mensuales. Es muy importante este puesto, ¿no? Porque si no tienes esa persona encargada de hacer esos reportes financieros, no vamos a saber si este local es negocio o no es negocio. Y cada negocio, cada sucursal que tengas, de los cuatro, tiene que tener esto muy claro. Pero esta es tu prueba piloto. Ya de aquí, si esto lo hacemos bien, podemos replicar mil si quieres, ¿no? En Estados Unidos y en México y donde tú quieras. Entonces, ¿qué puestos vamos a necesitar en tu local físico que tengan que ver con dinero? Vamos a poner hacia abajo los puestos que tienen que ver con dinero. Pues definitivamente una cajera, ¿no? Sí. Si hay una palabra que no me explico porque estoy hablando mexicano, me dices, ¿no? Sí. Cajera. Luego el que ve el tema con proveedores. El que ve el tema con la parte de contabilidad. Vamos a ponerle el contador. No sé si también se llama así contador ahí, el que hace el tema fiscal, ¿no? Se dicen contador, portable. Perfecto. Esos son los puestos que tienen que ver con dinero. No sé, ¿cuál otro se te ocurre que tenga que ver con dinero que vamos a necesitar? Bueno, en el organigrama que yo hice, en la parte administrativa, yo tenía al gerente administrativo y tenía un contable, un manejador web, que ese se encargaba de administrar los pagos de la página web, comprar algunas aplicaciones que se necesiten a la web, algunos plugins. Me gusta. Y el comprador, que es el que se encarga de hacer las compras a las compañías. Yo le había puesto proveedores, pero le ponemos comprador. Es un hombre que es más acertado. Me gusta. ¿Alguno más que te falte ahí que habías puesto? No. No. Ahí está. ¿Gerente operativo? El operativo, pues, es las personas que operan el negocio tal cual, ¿no? ¿A quién tenemos ahí? Normalmente aquí sería el que sube el contenido, a lo mejor a la página web, cosas así, ¿no? Actualiza. Exacto. ¿Qué habías puesto ahí? Ese que sube contenido, yo lo tenía como el manejador web, como el administrador web. Quizá lo puse en el área administrativa, pero quizá es la misma labor. Ok. Se encarga de subir el contenido, de administrar toda la página, los productos, ver si un producto costó más caro, subirle el precio, llevar el inventario. Ok. Me gusta más, entonces, que esté en la parte operativa. Ok. ¿Quién más? ¿Cuántos de esos necesitas? ¿Uno? Por el momento, uno. Ok. Por el momento, la primera sucursal. Súper. Y luego, en la parte de marketing y ventas, ¿qué puestos pusiste? Pero en gerento, en el área de operativos, de operaciones, yo creo que un empacador, una persona que se encargue de empacar los productos. Y hacer envíos. Exacto. Y hacer los envíos. Y también, un gondolero. Una persona que se encargue de llevar las gondolas en orden, de llevar los productos como deben ir. ¿Qué dices? ¿Como el que hace el inventario o no? Es como el que hace el inventario, pero de forma física. Claro. Ok. Lo ponemos así, gondolero. Importante. Muy bien. ¿Alguien más nos falta? Un conserje. Alguien que se encargue de la limpieza, del sitio. Porque realmente, pues, yo quiero que cuando el cliente entre a la tienda, sea una experiencia guau. Que vea un lugar como, esto es algo diferente, una tienda tecnológica ahí mismo, aunque sea física, que sea tecnológica. Claro. Entonces, vamos a poner a alguien que haga la limpieza y luego aquí vamos a poner cuántas personas, a mí me gusta ponerle así, encargada de tienda. ¿Cuántas personas vas a tener? ¿Ya armaste el plan más o menos? ¿Tu tienda se va a abrir de lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. ¿Qué puestos vamos a hacer entonces? ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos vas a tener? ¿Qué has pensado? Unas de lunes a viernes y otras de fines de semana. ¿Cuántos vas a tener? ¿Qué horarios? ¿De medio tiempo? ¿Tiempo completo? ¿Cómo lo has pensado? Eso lo estaba analizando. Esa era una de mis dudas. Que no quería tener el mismo empleado todo el tiempo porque se va a cansar. No va a estar motivado. Quizás tener un empleado que trabaje toda la mañana y uno toda la tarde. ¿Me dijiste que de 8 a qué? De 8 a 5. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el horario de la tienda. Sí. De inicio. Y hay que ver si la gente pide más. Puede ser. Porque yo cuando vendo por Facebook Marketplace, hay días que una persona interesada en un producto me escribe a las 8 de la noche y a las 8 de la noche quiere que yo le lleve el producto donde le está. Y yo por no perder la venta, yo voy y se lo llevo. Pero eso ya te lo tiene que hacer esta persona ya después. Ok. O sea, ya teniendo eso, tú ya te tienes que quitar ese trabajo porque ahorita, digo, pues tú estás en todos lados. Pero aquí algo que te va a ayudar a ti tremendamente es buscar muy pronto tu clon. ¿Te acuerdas que hablábamos del clon? Sí, mi sombra. O sea, he estado pensando en quién buscar, pero realmente quería saber si tú me recomendabas una persona que fuera de mi familia o podría ser algún familiar que esté interesado. No importa. Al final es alguien que cumple un poco con el perfil que tú quieres. O sea, tienes que hacer entrevistas. Y el perfil es, él va a ser tu asistente. Pues este puesto es clave porque a ti te tiene que quitar esas cosas que te quitan tiempo. Que esta persona después va a ser, por decir algo, el empacador. Y el que hace envíos, el gondolero. O sea, esa misma, tu clon, vamos a suponer que se llame Jorge, ¿no? Jorge puede ser ese, tu clon, puede ser esta persona, puede ser esta persona, ¿no? Y puede hacer esas cosas. O sea, lo importante es que esa persona haga muchos puestos para que el sueldo valga. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahorita vamos desglosando esa parte. Pero a ver, encargada de tienda, vamos a hacer. Cuéntame un poco qué ideas tienes. Hacemos, ¿qué horarios? Encargada de tienda, matutino. Ajá. Y podemos hacer encargada de tienda. Diurno. ¿Tú le llamas diurno? Ok. El que está en la mañana prácticamente. ¿Cuál es el matutino? El matutino. En México le llamamos matutino. Tú me dices cómo le llamas tú. Yo le llamo matutino el que va en la mañana y vespertino el que va en la tarde. Ok. No, pues así yo lo puedo entender. Matutino el de la mañana y vespertino el de la tarde. Ok. Entonces, vamos a pensar. Puedes tener una. No sé cuántas tienes pensadas, pero puedes empezar con una en la mañana, una en la tarde. Si estoy de noche, el ingreso podría aumentar. Las ventas podrían aumentar también. Lo único es que el área en la que yo estoy, no sé si sea muy seguro estar de noche. ¿Y cuántas horas quieres que vayan por día? ¿Seis horas? ¿Te gustaría que esta vaya de 8 a.m. a 9, 10, 11, 12, 1, 2, a 2 p.m.? Sí, se escucha bien, 2 p.m. Sí, creo que prácticamente los trabajos aquí en Puerto Rico más o menos son así. Bueno, aquí en Puerto Rico el mismo empleado trabaja de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Y el otro puede ser de 1 p.m. a 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Podrías poner algo a 7 p.m.? 7, sí. Pues esta puede ser una opción. Y es importante que estén una hora juntos para que hagan el cambio de turno, para que hagan corte de caja, cuánto dinero me dejas, y sobre eso puedan cuadrarlo bien, ¿me explico? Porque ahorita vamos a ver la parte de finanzas, pero tú tienes que tener, por ejemplo, siempre dinero en caja chica. Sí, el petty cash. Y ese dinero en caja chica siempre tiene que ser la misma cantidad. Vamos a suponer que diga siempre va a haber, no sé, 50 dólares de caja chica. Y ese dinero siempre está. Entonces cuando haces corte la de la mañana, yo llego en la mañana y yo reviso cuánto dinero hay. 50 dólares es lo que tiene que haber. Termino mi día y llega la otra persona, ¿no? Vamos a suponer que aquí se llame Laura y acá se llame Rosa. Y entonces llega Rosa y tiene que hacer corte de caja con Laura. Y lo único que deja en la caja son los 50 dólares. Y entonces Laura agarra el dinero, lo mete a un sobre y pone, se vendió tanto, ¿no? Esto es lo que yo vendí, hace su corte. Yo recomiendo, por ejemplo, yo lo que hago en mis tiendas, tengo un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp están todos los empleados. Y entonces cuando Laura se va, Laura manda, ya me voy, hace el corte aquí, ya me voy y mi corte fue de 300 dólares. Sin contar los 50 dólares. Porque tus 50 dólares ya está. Y entonces Rosa inicia desde ahí nuevamente la parte administrativa, ¿me explico? Esos 50 dólares se colocan una vez en la caja y siempre tienen que estar ahí los mismos. ¿O es que cada una va a colocar esos 50 dólares? Tú, tú como dueño, dejas 50 dólares en la caja. Ese es el dinero que siempre tiene que estar ahí. ¿Para qué? Pues para poder dar cambio a las personas, ¿no? Y siempre son 50 dólares. Cuando yo hago el corte al final del día, al final del día, pues tú agarras y cuentas todo el dinero por decir algo. Cuento todo el dinero y resulta que hay 5,760 dólares. Pues de eso le tengo que restar los 50 dólares, ¿no? De caja chica. Sí, sí. Quiere decir que la venta fue de 5,760 menos esto. 5,710 fue la venta del día. ¿Me explico? Sí, entendí perfecto. Pero al yo no estar presente, al yo no estar presente, esos 50 dólares que yo dejé la primera vez, ¿son los que siempre van a estar ahí? ¿O es que yo todos los días... No, siempre. Te perdí un poquito. Estos siempre tienen que estar ahí. El que se ve en la noche, el que se ve en la noche, David, agarra este dinero, agarra los 5,710. Ese dinero lo mete a un sobre y pone venta del día 5,710. Pone su nombre y pone su firma. Sí. Y ese dinero, el secreto es, tienes que comprar, a ver cómo se llama en Puerto Rico, pero en México se llaman tómbolas. Se llaman, se llaman... ¿Cómo se llama? Caja fuerte. Una caja fuerte, caja fuerte de tómbola. Ok. Te voy a enseñar. Esta es la clave para que el negocio funcione sin ti. Y fíjate que ahorita que estás diciendo, yo tengo una academia de emprendimiento y no les he dado este tip. Caja fuerte de tómbola. Esto es bien importante porque... ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Tú tienes que comprar de estas en cada sucursal. Esta caja se empotra, se fija en el piso y ya no se mueve. Y el único que tiene la llave para esto, ¿quién crees que es? ¿Yo? Eres tú. Entonces, cada empleado, cada vez que hace corte de dinero, agarra y va y lo avienta aquí a la tómbola. Ellos nada más lo ponen ahí, se da la vuelta y el dinero se queda ahí. Y tú puedes ir a recoger ese dinero una vez cada mes, si quieres. Y ahí se queda el dinero. Yo, por ejemplo, tengo neverías, tengo paleterías, ¿no? Y tengo... Tengo 10, por darte un número. Pues yo voy cada mes, cada vez, hasta cada tres meses y ahí está el dinero acumulado, ya voy y lo saco. Y el dinero ahí está guardado. En México existen otras empresas que son empresas de seguridad, que si hay negocios que tienen mucha venta de dinero, lo que tú haces es que contratas estas empresas de seguridad que llegan en unos camiones enormes, así como blindados, no sé si hay en Puerto Rico, no dudo que haya. Sí, se llaman Loomis, creo que se llama. Llegan con estas pistolas enormes que parecen Terminator y llegan a los negocios, ellos tienen una llave y solamente el gerente de la sucursal y ellos tienen las llaves, solo se abre la caja fuerte de los dos, ellos sacan dinero y se lo llevan y te lo depositan al banco. Entonces, negocios que tienen mucho movimiento de dinero tienen que usar estas cosas, estos temas de seguridad para poder sacar el dinero, ¿no? Tú puedes ir viendo cómo se va vendiendo en tu negocio y tú pones una política y dices, a ver, en la caja chica, en la caja registradora al público, no puede haber nunca más de mil dólares o más de dos mil dólares porque alguien puede llegar y puede intentar robar. Nadie está exento de eso. Entonces, tú tienes que hacer que cada vez que hay mil dólares se tiene que hacer corte de caja obligado y lo que hacen es corte de cajas, sacan dinero, dejan en caja chica nuevamente a lo mejor cien dólares, doscientos dólares y lo demás lo meten a un sobre, hacen un primer corte, reportan en el celular, se está sacando siete mil dólares, lo reportan y van a la caja fuerte y lo avientan a la tómbola. Y de esa forma tienes un control de no tener mucho dinero y tú poder estar tranquilo de que no tienes que ir cada rato a sacar el dinero y lo a depositar al banco. Eso es algo que sufren mucho los emprendedores. No dejan el negocio solo porque creen que tienen que ir todo el tiempo al dinero. ¿No? Esta caja fuerte es la solución. ¿Me explico esta idea? Ese trabajo de ir a buscar el dinero, eso podría hacerlo mi clon prácticamente. Puede hacerlo tu clon y él lo que hace es que va y te lo lleva a tu casa o va y lo deposita al banco. Ok, sí, perfecto. Puede ser una opción, pero al final, así si me preguntas a mí, una opción sería que de entrada lo hagas tú. El dinero, ese sería tu trabajo. Tú una vez a la semana vas y retiras el dinero. Sí. Por decir algo, ¿no? O sea, ya si el negocio va creciendo, tu clon va a tener que hacer esas actividades. Pero de inicio hazlo tú con mucho cuidado, sé discreto en esta parte. Digo, no sé cuánto se vaya a vender, va a variar mucho de eso y si no, repito, ten claro que en algún momento si hay muchas ventas que ese es el objetivo, mejor contratas a Terminator que vaya por el dinero. Sí, perfecto. Entonces, seguimos con el tema acá de horarios que eso es una de las cosas que quieres organizar. Puede ser una opción, mira, yo te voy a dar una opción de cómo lo hago yo en algunas tiendas. Yo tengo empleados que van en un horario así, ¿no? Esto sobre todo es de lunes a viernes. Sí. Analiza tus opciones de lunes a viernes y luego sábados y domingos. Sábados y domingos tengo otras personas que van. Entonces, tengo sábado y domingo, pero hay que analizar cuáles son tus días fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, sábados y domingos en mi tipo de negocio es donde más ventas tengo. Entonces, yo tengo dos personas de tiempo completo sábados y domingos que normalmente son estudiantes y quieren trabajar porque estudian de lunes a viernes y quieren ganarse un dinero extra sábados y domingos. Entonces, aquí puedes tener tu otra encargada de tienda y que esta encargada de tienda vaya por decir algo, tiene que ir un horario más completo, puede ser que vaya de 8 a.m. a 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, puede ser de 8 a 4 p.m. Y puedes tener la otra encargada de tienda de tipo 11 a.m., 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 7 p.m. Algo así. Depende mucho. Tú me puedes decir, no, Tito, ¿sabes qué? Yo creo que hay mucha gente que está yendo a las 7 y una persona no puede atender sola. Entonces, es cosa de que vas a tener que contratar a otra persona. No sé si más o menos me estoy explicando. Sí, en ese caso yo tendría que analizar el flujo de, analizar cómo se va a mover el negocio como no estoy en él todavía. Eso va a ser poco a poco. Por eso de entrada tendrías que tener al menos una empleada que esté, aquí te lo estoy poniendo como el mínimo que yo recomendaría. Este es como el mínimo para que tenga siempre alguien en todo el horario. Otra cosa es, otra cosa es que mi concepto de lo que es tienda como tal es más un almacén. Es un almacén de la tienda online para que el cliente pueda conocer los productos que están ahí, primero tiene que verlo online y va porque le interesa un producto y entonces ahí se le puede mostrar el producto. El cliente como tal no tiene acceso a lo que viene siendo toda la mercancía. Está bien, pero por eso yo creo que esto está bien porque no vas a tener gente que a lo mejor pasa por ahí y se mete a ver. Es porque solamente va a recoger, pero en la ida a recoger va a ir a aclarar dudas. Oye, ¿cómo se usa? ¿Cómo funciona? Hazme una demostración. Sí. Y ahí necesitas tener al menos una persona. ¿Qué pasa si estás haciendo una demostración y llega otra persona a recoger? Pues ahí es donde vas a tener que ir analizando. Oye, yo creo que en algún momento voy a necesitar tener dos. Sí. Cierto. Pero como dices, o sea, al menos tú, o sea, el objetivo es que tú no estés metido en la tienda y para eso necesitas una persona que esté siempre y con estos horarios tú se está una persona siempre. Sí, exacto. Entonces, la de sábado y domingo de 8 a 4 y luego a las 11 llega la otra persona hasta las 7. puede ser una opción. Están juntos en un horario más completo. Entonces, si están juntos en un horario, por ejemplo, están juntos de 11 a 4, están dos personas, tú puedes ir coordinando que la gente que esté escribiéndote en redes vayan, o sea, les puedes mandar más tráfico a ellos en un horario de 11 a 7. Lo puedes hacer hasta como por citas tal vez para que puedan atender más personas. Sí. Pero estas solo van fines de semana, puede ser una opción. Eso es bueno porque estas de acá arriba solo trabajan de lunes a viernes y es bueno porque tienen vida, ¿no? O sea, dicen, oye, tengo el fin de semana libre, eso me gusta, tengo el sábado y domingo para yo o buscar otro empleo o estar con mi familia. O sea, este es un horario muy accesible, ¿no? De 8 a 2 tienen toda la tarde libre. De 1 a 7 toda la mañana libre. Eso es lo que busco también, que los empleados trabajen motivados para que atiendan bien la clientela. Esta puede ser una opción, pero volvemos. Aquí, tú puedes armar, mi recomendación siempre es, tú armas esto como esquema, pero a la hora de que hagas las entrevistas, porque tienes que empezar a hacer entrevistas, empieza a conocer a la gente y cuando ellos te vayan diciendo, tú puedes ir modificando esto. ejemplo, tú le puedes decir, a ver, dime, porque esto es mucho de tú preguntar cuando haces reclutamiento. A ver, cuéntame, ¿qué estás buscando? ¿Qué horario estás buscando? ¿Qué haces? No, pues fíjate que soy mamá y tengo hijos, entonces mi hijo va a la guardería en la mañana y yo necesito estar con él en la tarde, entonces me interesa el de 8 a 2, pero no podría llegar a las 8, llegaría a las 9, ¿se puede o no se puede? Y tú dices, ok, déjame analizo y te voy avisando, entonces tú vas haciendo una lista de lo que te empieza a llegar y lo que ellos quieren, porque si tú te moldeas a lo que ellos quieren un poco, ellos van a estar más felices, a que nada más les impongas, ¿no? Ok, déjame ver cómo lo acoplo a ti y ellos van a decir, guau, o sea, te están acoplando a mí, eso es bueno. Claro, claro. Pero tú tienes que ir teniendo esta idea, digo, yo aquí, tú me habías dicho que querías hasta las 5 de la tarde, yo lo estoy ampliando un poco, puedes jugar tú con eso, pero la idea es que vayas teniendo esto claro y empieces a hacer entrevistas. Otra cosa es los sueldos, que realmente no sé cómo, cuál sería el sueldo ideal, no sé si el mínimo, el mínimo en Puerto Rico o tal vez al gerente general como su trabajo requiere de más mentalidad, tiene que ser un poco más alto, realmente ahí estoy bien confundido, nunca he tenido empleado. Ok, mira, vamos a aterrizar algunas cosas aquí y ahorita nos vamos con los sueldos que es un punto muy importante. Vamos a suponer que aquí tienes a Laura y a Rosa que son el de la mañana y la de la tarde, ¿no? Antes de irnos a los sueldos, ¿qué actividades van a hacer? Porque nosotros tenemos que hacer que sean los más productivos tanto para que no se aburran como para que nos sirva el sueldo. Entonces, ellas mismas van a ser las de limpieza, ¿estás de acuerdo? Eso es obvio. Ok, sí. O sea, ellas mismas en su rato cuando lleguen tienen que limpiar y cuando se vayan tienen que limpiar. Entonces, todos tus empleados van a ser de limpieza. Ellas mismas pues van a ser las cajeras, ellas van a cobrar ahí. Entonces, aquí Laura, Rosa, todas las que tengas son las cajeras. Después, una de ellas se puede convertir en tu gerente general de la tienda. Puede tener un horario un poquito más amplio para que ella, vamos a suponer que en algún momento Laura, se convierte en la que coordine a Rosa y a todas las demás. esa puede ser en algún momento porque tu negocio no requiere de mucho de que tú estés ahí. Ellas mismas se convierten en tus gerentes. Ellas mismas pueden hacer el tema de gondolero, de inventario ahí, de tener todo bien controlado, ¿no? Y Jorge solamente sería el repartidor por decir algo. Ellas tienen que conocer muy bien el inventario definitivo, ¿no? Entonces, ellas tendrán que hacer eso. Por ejemplo, aquí en marketing y ventas, pues nos hace falta a quien maneje las redes sociales. ¿Qué sé? Yo pensaba que podía hacer outsourcing quizá una agencia de publicidad o algo. Por ejemplo, diseño gráfico, aquí puedes poner una agencia, pero en manejo de redes sociales, pues también puede ser Laura y Rosa. Que ellas en su... Es que todo va a depender del flujo que tengas, ¿no? Pero yo de inicio las podría poner a ellas a que contesten mensajes sobre todo. Ellas pueden, vamos a ponerle aquí, contestar mensajes. Contestar mensajes. Y a lo mejor crear contenido en redes ahorita podría ser David, o sea, tú. Sí. Y ellas contestan mensajes. Ellas están atentas ahí, les pones una computadora y, oye, me interesa eso. Ah, y da un poco de información porque ellas tienen que conocer muy bien el producto. ellas pueden hacer todo eso. El diseño gráfico no, a lo mejor los promocionales y eso ellas no. Eso sí necesitas alguien que puede ser un externo. ¿Qué otros puestos habías puesto en marketing y ventas? Tenía servicio al cliente que es contestar los mensajes. Ok. La agencia de publicidad que viene siendo, es que en tu curso habían mencionado que tenía una persona que te buscaba prensa, te buscaba pues entrevistas y eso, pues, lo puse aquí como para darle promoción al negocio ir a distintos canales de TV, distintos programas, pues, puse ahí una agencia de publicidad por decirlo así, relaciones públicas, exacto, y las campañas pagadas a una persona que tenga conocimiento en Facebook en Facebook Ads, porque ahí eso lo haces ahorita. Lo hago ahorita y no, tengo resultados pero no los que quisiera. son resultados quizá un poco mediocre. Ok, entonces ahí esto puede ser una agencia también. Sí. Agencia. Que esto de campañas pagadas, pues, de entrada tendrías que seguirlo haciendo tú. Sí, eso podría seguir haciendo yo y continuar aprendiendo. Sí. Yo creo que incluso yo soy diseñador gráfico, yo he hecho todo el diseño y eso. Ok, entonces eso lo puedes seguir haciendo tú. Digo, para de entrada no subir tanto los gastos, irnos poco a poco, ¿no? Sí. ¿Qué más habías puesto? ¿Algo más? Administración de redes, que creo que lo pusiste ahí en contenido de redes. Sí, ahí es, en administración de redes era como contestar los comentarios de las publicaciones, contestar los mensajes, que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Eso, o sea, lo podemos poner aquí que eso lo hagan entre los tres. Contestar mensaje entre los tres, que tu trabajo sea sobre todo esa parte online, ¿no? Y ellas estén más fuerte en la parte física. Exacto. O sea, creo que esto te quita tiempo a ti y tú no tendrías que estar tanto. Puedes ir un poco para ir conociendo, pero que ellas sean las que manejan. Envíos, tú no tienes que hacerlos. Limpieza, no. Inventario, no. Todo eso, no. ¿Quién ve el tema de las compras? Pues tú, también creo que eso es importante porque tú eres el que tiene el chip de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es tu noción. Entonces, eso creo que sería bueno que lo sigas haciendo tú. Yo podría, yo podría, ¿cómo se dice? a diestrar a una de las empleadas porque yo lo hago a través de una herramienta que con que uno sepa utilizarla, uno puede conseguir productos de alta demanda y de venta. También lo puedes hacer. Creo que de entrada eso me suena que tú tienes que seguirlo haciendo porque creo que esa parte de saber qué vender, ese es tu trabajo. O sea, tú tienes que, tú ya tienes esa noción, toda la vida lo has hecho, ¿no? De saber qué vender, qué productos funcionan porque puede haber unos que sean de mucha demanda pero que tú sepas que eso a lo mejor no, no, eso no le gusta al mercado de Puerto Rico. Exacto, sí, fácil, eso sucede. Claro, entonces ese es como tu ojo que tú ya sabes y eso, entrenar a alguien de entrada no lo veo, creo que eso tienes que seguirlo haciendo tú. Más bien, no sé, el administrador web ahí tal vez sí podrías contratar a alguien, ¿no? Sí, ahí lo necesito porque realmente yo diseñé la página y todo pero honestamente no me gusta cómo se ve, quisiera que se viera más profesional y sé que un administrador web o un diseñador web puede hacer algo mejor. entonces aquí yo creo que eso sí lo podría hacer alguien. En resumen, hasta aquí creo que tu trabajo principal es seguir haciendo compras, ser el gerente general, coordinas todo de inicio, crear contenido en redes, el diseño gráfico, o sea, la parte comercial es tu fuerte, o sea, tú tienes que hacer que haya los productos interesantes para vender y generar ventas y tu equipo hace la parte operativa, las cosas que ningún emprendedor tendría que hacer, que es limpiar, que es organizar, que es, estas cosas no podemos perder tiempo nosotros. Sí, abrir, cerrar tiendas, atender a los clientes, todo eso tiene que hacerlo alguien más, tú estás como atrás de escenas creando la estrategia de yo les mando los productos buenos, ¿no? O sea, yo en mis neverías mi trabajo es pensar y buscar ideas de nuevas sabores de helados, por decir algo y eso yo hago, yo no los hago, entonces yo agarro y les digo, oigan, me encantó esta paleta y les mando una foto, vean esta paleta que vi en Inglaterra, háganmela igual, ustedes pónganse a hacerla, como no sé, investiguen, me mandan, me avisen cuando están las pruebas y yo voy y la pruebo. Ese es nuestro trabajo, la parte más creativa y yo también me meto a redes y mando mensajes y estoy ahí porque esa parte es importante que no la dejemos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, hasta aquí creo que más o menos son los puestos que requieres. Esto me suena, aquí la gerente administrativo, me falta aquí, también lo tienes que hacer todo de inicio el reporte y después este reporte te lo va a tener que hacer Laura o Rosa porque una de estas le tienes que dar, o sea, una de tus empleadas, tienes que encontrar una empleada que vaya siendo la de confianza y esa empleada de confianza es la que te va a ayudar a coordinar todo bien en el negocio por su pulsal. Pero de inicio tienes que hacer todo el reporte financiero y luego le explicas cómo, cómo te va a reportar ventas y gastos. Ahorita vemos esa parte. Ok. Entonces, este, el gerente operativo pues también va a ser, tiene que ser el que pongas aquí, tendrá que coordinar la parte operativa, tú no. Y el de marketing pues sí tienes que hacer tú. Ahí tendríamos nuestro organigrama prácticamente lleno. ¿Qué opinas? Me gusta, siento que todavía no, no, no sé exactamente cómo llevarlo a la realidad, pero ya voy por ahí. Porque mi problema más grande es como reclutar, no sé, buscar al empleado y saber que, o al empleado y saber qué es el ideal, qué es el correcto. Tanto una cuestión de probar también es una cuestión de... Ok. Entonces, lo primero es ir haciendo este primer plano que ya lo tenemos. Vámonos con el siguiente plano que vamos a hacer un poco la descripción del puesto de encargada de tienda. Que eso es lo más urgente, ¿no? Sí. Pues este es el puesto principal que requieres que es la persona que va a cuidarte de tu negocio físico. Tú no puedes estar ahí metido. Entonces, ¿qué actividades va a hacer esta persona? Vamos a hacer un poquito alguna lista de ideas al aire, ¿no? Entonces, esta persona pues obviamente va a abrir y cerrar el negocio. Sí. ¿No? Obviamente la de la mañana abre y la de la tarde cierra. ¿No? Sí. Va a atender al público. Atención al público, atender al público. Va a manejar la caja chica, ¿no? O sea, va a hacer cobros de dinero y administración del dinero del negocio. Va a hacer limpieza de lugar. Va a atender mensajes en redes sociales. ¿Qué más tiene que hacer esta persona? Con base a lo que pusimos acá. Llevar ella la que llevaba el inventario también. Control de inventarios de productos. ¿Qué más? Limpieza ya. Resolver cualquier problema que surga. O sea, algún cliente que quiera una devolución o algo. Sí. recibir compras. Bueno, no sé si eso... Bueno, ella es parte de la gondolera también. Como organizar el producto en almacén, ¿no? Sí. Y recibir las compras y verificar las facturas que todo lo recibió como dice. Me parece bien. Cansar, eso es el problema dentro del inventario de la información. Creo que esa sería la general, ¿no? Depositar el dinero. No sé si eso sea una actividad también fuerte. ¿Depositar el dinero? En la casa fuerte hace el cuadre. Pero es este de aquí, maneja chica, cobro de dinero y administración del dinero del negocio. Sí, lo tengo ahí. Exacto. O sea, en sí este es un puesto fácil porque es una... Están haciendo las actividades que hace cualquier persona en un negocio, ¿no? O sea, tú tienes que empezar a buscar a alguien que tenga experiencia en atención al público. o sea, aquí esta es la descripción del negocio y aquí vamos a poner perfil del puesto, ¿no? Sí. Y necesitas alguien que sea... Porque así vas a buscar la solicitud, ¿no? Solicito, vamos a suponer ahorita, bueno, ahorita hacemos cómo sería... Vamos a hacer cómo sería el anuncio. Anuncio. Una idea del anuncio. Anuncio para reclutar encargada de tienda. Vamos a pensar ideas, ¿no? Estamos contratando. Solicita encargada de tienda para turno. Aquí tú tienes que buscar las palabras en puertorriqueño, ¿no? Sí. Para turno... De tienda para turno matutino. Para... Podemos poner... Se solicita encargada de tienda para turno matutino para negocio de venta de productos online. O para... Para negocio de venta de productos online. Vengo rápido. Sí. Te estoy poniendo como ideas, ¿no? De cómo podría hacer un poco el anuncio. Ok. Perfecto. Centraida de tienda, trabajo de una vez me requisito una presentación. Así. Ok. Sí. Otra cosa es que tendría un sistema de puntos de venta que en el mismo sistema después que la persona sepa usarlo puede llevar los inventarios, administrar las ventas, llevar los reportes de ventas, puede incluso enviármelos a mí a través de correo electrónico. Sí, eso no hay problema, eso tú ya se lo enseñas en la parte de acá, ¿no? En manejo de control de inventarios. Ahorita lo que detecto que tienes dudas es cómo hacer esta parte de búsqueda, ¿no? Ajá, exacto. Buena presentación, facilidad de palabra, experiencia en atención al cliente, si no necesitas muchos requisitos. Algo así podemos hacer. Pues aquí hacemos. Estamos contratando, se solicita encargada de tienda para turno matutino para negocio de venta de productos online. Obviamente esto tú lo puedes pulir un poco, ¿no? Trabajo de lunes a viernes. Requisitos, buena presentación, facilidad. Aquí siempre las palabras importantes es el puesto cuál es, encargada de tienda, el horario que es turno matutino, o sea, en las mañanas y los días laborales, ¿no? De lunes a viernes. Estas son las tres cosas que siempre tienen que estar muy claras para que yo que lo vea diga, ah, es de lunes a viernes, me interesa, porque yo trabajo los fines de semana y es en las mañanas, me parece. Los requisitos son muy simples, buena presentación, facilidad de palabra y experiencia en atención al cliente. Básicamente lo que necesitas, una persona que sepa interactuar con las otras personas y no pones sueldo, el sueldo no lo pones, informes para entrevista laboral por mensaje privado. Muchos te van a preguntar y es la duda que tú tienes, oye, ¿cuál es el sueldo? Y entonces cuando te pregunten cuál es el sueldo, tú vas a contestarles, el sueldo se ve en entrevista conforme a habilidades. Ok. Entonces, esto es importante porque lo que tú vas a hacer cuando es un negocio nuevo, que es un puesto nuevo, mi recomendación siempre es que hagas estas preguntas. La clave es que tú hagas las preguntas a la persona, ¿no? Porque si ellos te hacen las preguntas, que eso ellos van a saber, pues ellos tienen el poder. La clave es que tú hagas preguntas. ¿Qué les vas a preguntar, David? Pues cosas como tienes que saber en la entrevista dónde has trabajado para que te dé una base de que es una persona que ha trabajado en alguna tienda así de retail para que le funcione. ¿Cuánto buscas ganar? Bueno, antes de eso es cuánto ganabas en tu trabajo en tu trabajo o ganas si es que trabaja. ¿Cuánto ganabas o ganas? Que todavía sería mejor si tiene trabajo actual. ¿Cuánto buscas ganar? Y esto te va a dar a ti toda la pauta para saber cuánto pagar. Ok, perfecto. Perfecto. Sí, esa es la idea para yo establecer un sueldo. Para tú ir estableciendo. Aquí lo que tú necesitas es ir ahorita metiéndote, o sea, mi recomendación es que tú te metas a bolsas de trabajo o páginas donde veas opciones de trabajo que hay en Puerto Rico y empieces a ver puestos similares y tratar de investigar cuánto están pagando para darte tú una idea. Vamos a pensar, es que cada lugar es diferente, pero en México por decirte algo, una persona que trabaja de lunes a viernes un horario de seis horas, siete horas, en México es que creo que ustedes son más como Estados Unidos que pagan por hora, ¿no? Sí, exacto. O sea, a mí me cuesta un poco de trabajo decirte eso, tendrías que investigar porque no sé cuánto esté el sueldo por hora en Puerto Rico, es que hasta mismo Estados Unidos es diferente por estado, no es lo mismo Arizona que Nueva York. Es depende, es depende de lo que trabajes porque hay muchos restaurantes que pagan dos dólares con algo la hora y hay empresas, negocios que pagan siete veinticinco, cinco cincuenta, porque está el salario mínimo federal y el salario mínimo municipal. Entonces, a mí cuando me pasa esto, siempre me voy con esta parte, el proceso que hago es investigo un poco para darme una idea y mi recomendación es que empieces a hacer entrevistas ya. Te voy a dar un ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una empresa nueva de páginas de cosas online y estoy buscando gente que me haga contenido para redes sociales y necesito una persona que trabaje ya full time conmigo, porque ahorita tengo muchos pero son freelancers, necesito alguien que trabaje conmigo y no sé cuánto pagarle. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo totalmente es esto, estoy haciendo entrevistas, no les digo el sueldo, les tiro esto siempre, esta información y ahí en la entrevista les pregunto esto, cuánto piensas, cuánto buscas ganar, cuánto ganabas y de aquí vas dándote cuenta. Entonces, imagínate que entrevistes a 10, 10 personas y les hagas estas preguntas con esto tienes para darte una idea y entonces lo que haces es que, ok, déjame revisar, es un puesto nuevo que tenemos, así les contesto yo, déjame revisar, es un puesto nuevo que tenemos, dame oportunidad y yo te contacto en esta semana para hacerte una propuesta y negociar. No tiras la oferta ahí de entrada, nada más lo que estás haciendo es conocer a la gente. Y una pregunta, yo tendría que tener ya todo funcionando, ya tener la sucursal con luz, con agua, ya vendiendo algunos productos, ya con inventario para yo poder contratar a una persona. Yo creo que ahorita lo bueno sería que empieces a hacer entrevistas para conocer esta parte, yo las haría ya, para que no te gane, te vas dando una idea y para que sobre eso podamos hacer un buen análisis financiero, porque este dato va a ser importante para hacer el análisis financiero de tu punto de equilibrio. Pues yo tengo todos los gastos fijos, pero no tengo los sueldos, que es importante. Es muy importante porque necesitamos esos gastos fijos, tenerlos lo más completo porque son, pues son varios, varios puestos. y tú para abrir tu negocio, o sea, necesitas a alguien ahí obligado. Mi consejo es no abras si no tienes ya una persona. Te vas a volver loco. Sí, eso no lo quiero, por eso estoy aquí hoy contigo. Sí, te vas a volver loco. Aquí lo ideal es que hagas esto lo más pronto, pero lo más pronto es hoy empezar a trabajar en esto y buscar hacer entrevistas ya, o sea, yo empezaría a hacer entrevistas el lunes. Esta semana le dedicaría a publicar esto porque esto yo lo publico siempre hasta en el mismo Facebook y hago una campaña pagada de esto que vaya segmentada a la zona donde quiero, de la edad que quiero, qué edad, yo creo que aquí pues tú podrías pensar en personas jóvenes, ¿no? De 20 a 35 años. De 20 a 35 años, entonces eso lo pones aquí, ¿no? 20, edad de 20 a 35 años y puedes poner que no importa que a lo mejor no te interese el género. Entonces, sexo, sexo indistinto, ¿no? Y eso tendrías que hacerlo lo más pronto en Facebook, una campaña pagada. En la misma página como tal del negocio. ¿Cómo? En la misma página del negocio. Habla desde ahí para que ellos vean lo que es y empezar a probar y lo haces desde la misma página y también busca grupos en Facebook de empleos. Esos hay muchos. Debe de haber ahí en Puerto Rico o en tu ciudad. Hay varios. date de alta en esos grupos y ahí publica esta oferta. Entonces, publicas esto. Aquí la forma es que publiques esto que ya hicimos y nada más agrégale una foto. Foto de una persona en almacén, en tienda, ¿no? Yo me iría a Google y haría una cosa así como encargada de tienda. Ya yo tengo los uniformes diseñados sobre que podría ser un mock-up también. No sé si me recomiendas hacerlo así. Un mock-up con el uniforme de la misma empresa. Hazlo. Hazlo. Pero yo muchas veces cuando son negocios nuevos hago esto y agarro una encargada de tienda así general, ¿no? Bueno, esta se ve que es como de un supermercado, ¿no? Pero sí buscaría algo así general. Algo general. Esta de aquí está como bien, ¿no? Es como general. Sí. Es la clásica foto así, ¿no? O esta, así, de estas, así. Encargada de tienda. Algo así. Sí. Y esa, le pones eso, le meto el texto y le meto dinero. ¡Pum! Y que empiezan a llegar mensajes. Oye, quiero informes. Y acuérdate que tu objetivo es mandarlos a entrevista. Les das un poquito de información. Ah, mira, somos una empresa que vende productos tecnológicos, de belleza. O eso mismo lo puedes poner acá para que, cargada de tienda, para todo el negocio de venta de productos online, tecnológicos y de belleza. Creo que eso sería importante también. Y todavía le puedes poner, ¿no? Que, que eres la mejor. Somos la empresa, somos el, estamos contratando, nos necesitan que haga para turno de una empresa de venta de productos tecnológicos de belleza. y no puedes dejarlo así. Somos de categoría, electrónico, belleza, juguetería, comercial, algunos productos, videojuegos, consolas, porque el concepto es como decir, somos un Walmart pequeño, un Walmart express, un Walmart que tú puedes ir y consigues lo que necesitabas y ya. Herramientas de ferretería, herramientas de mecánico, de los mejores productos online, del mercado, exacto, también productos calientes, productos de alta demanda. Ahí es cosa de que tú vayas probando, pero que puedas ir viendo cómo puede sonar atractivo para el que lo lea, que diga, qué interesante, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer dos anuncios o solamente uno, porque tengo una, un turno y otra, otro turno. Tienes que hacer tres anuncios. Tres. Matutino, otro vespertino y otro de fin de semana. Ah, ok, sí, sí, el de fin de semana. Porque ahorita es probar, o sea, vas a probar, vamos a ver qué dice, a lo mejor los de fin de semana no funcionan y a lo mejor tienes que extender horarios y hacerlo de lunes a sábado y la otra persona va de martes a domingo y ahí vas a jugar con eso. Entonces, a lo mejor solo ocupas dos personas, no sé, tienes que, es que no hay nada más que lanzar esto, empezar a hacer entrevistas y empezar a probar con esto que ya hicimos cómo te funciona. este es como nuestro inicio, ¿no? O sea, esto es lo más difícil lo que ya hicimos que es tener claro con qué iniciamos. Ya de aquí solo vamos a ir puliendo detalles según la gente te vaya diciendo. Entonces, ahorita para, y aquí nada más le ponemos productos online para apertura de nuevo, de nuevo local comercial. Ok. Sí, ¿no? Suena mejor. Sí. Sepan que es un local comercial. Por decir algo. Algo así, algo así lo lanzaría. ¿Qué opinas? Sí, está perfecto. Entonces, a la persona que esté interesada no la puedo solicitar la entrevista aún porque no tengo el espacio. No, no, no. Ya solicita la entrevista ya, cítale en un café. Ah, ok. Sí, la citas en un café y lo que tienes que hacer, David, aquí, lo que tú tienes que hacer, actividades para David. Ármate, armar presentación en PowerPoint. Todo esto lo viste en mi taller de Cinco Mundos. Vuelve a revisar esto. Es armar tu presentación en PowerPoint donde diga la empresa, ¿quién es la empresa? Experiencia. que vendes, ajá, donde digas los sueños, o sea, la misión, la visión, muy importante porque tienes que emocionar a la persona, donde venga el puesto que requieres y sus actividades. y listo. Para cada puesto es un anuncio, para cada puesto es un anuncio. Esto es en general, lo único que cambias para cada puesto después es esta información. Pero vamos a suponer que yo lanzo esto, vamos a hacer el ejemplo. Yo lanzo esto y tú eres David y tú me escribes en privado. Hola, ¿cómo estás? Oye, vi tu anuncio y me interesa información. ¿Cuánto pagas? Siempre te van a decir eso. ¿Cuánto pagas? No, pues mira, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a esta parte, vendemos productos tecnológicos, bueno, vendemos productos en línea y estamos por abrir nuestro primer punto comercial en esta zona, ¿no? Estamos haciendo entrevistas, el sueldo se ve en la entrevista porque requiere, obviamente, conforme a las habilidades, puede variar, pero dime si te interesa ir a una entrevista y conocer. Sí, sí me interesa. Ok, mira, ahorita las entrevistas las estamos haciendo, tengo espacio el viernes a las 11 de la mañana y estamos haciendo las entrevistas en el Café X que está aquí en tal zona. Confírmame si te interesa. Sí, si me interesa, anótame. Ok, ¿cuál es tu nombre? Perfecto, mi nombre es David. Solo te pido que lleves, por favor, tu currículum impreso. Entonces, solicitar que lleven tu currículum impreso. o solicitud de trabajo. En México, cuando son ciertos puestos, hay solicitud, llenan unas hojas y eso lo llevan. A veces no tienen un currículum, Entonces, currículum o solicitud. Tú revisa qué es lo que piden ahí. Listo, nos vemos viernes a las 11. Entonces, Tito lo que hace es que se lleva su computadora, ¿no? Y me lleva unos productos, yo me llevaría al café en mi computadora y unos productos de lo que venga para que la gente te entienda más. Y en la computadora yo tengo que tener una presentación con todo esto. Y entonces, abro la computadora y te digo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tito, siéntate David, gracias por venir aquí. Y lo primero que hago es presentarte mi presentación. Déjame te cuento un poquito de nosotros. Nosotros somos una empresa que se llama, ¿cómo se llama tu empresa? Expressmart. Que se llama Expressmart, somos una empresa que se llama Expressmart Llevamos 10 años trabajando en esto, yo lo fundé, yo soy el fundador y yo he estado vendiendo en eBay y ya sabes, ¿no? La importancia de vender hoy en línea y nos ha ido también que estamos creciendo que hoy en día necesitamos abrir un punto de venta porque la gente necesita ir a recoger productos. Entonces, estamos creciendo, la verdad, el objetivo y empiezas a decir un poquito la misión, nuestro objetivo es abrir cuatro puntos de venta en todo Puerto Rico y estamos pensados para el 2025 ampliarnos a Estados Unidos y empezar en la zona de Miami. Pero bueno, por ahorita la meta para el 2021 es tener cuatro puntos de venta para final del 2021 donde esto, queremos ahorita abrir nuestro primer punto en esta zona, ya tenemos el local, ahorita estamos terminando los permisos y acondicionándola y el objetivo es abrir para el primero de octubre este local a más tardar el 15 de octubre. ¿Qué vendemos? Pues vendemos todas las tendencias y todas las novedades y aquí le enseñas y vas cambiando las diapositivas para que yo lo vea. Es más, mire, estos son algunos de los productos que vendemos y es que tienes cosas físicas que me imagino que tienes, te llevas el empaque que vean porque aquí vi que tienes estas cajitas, esto se ve muy bien, así como el empaque, tu logo y todo eso, llévatelo, eso hace que la gente lo crea. Entonces, te llevas esto, así nosotros empacamos, entonces necesitamos alguien que ayude a atender, que nos ayude a atender el local físico y bueno, sí el trabajo es muy simple pero sí necesitamos gente que le guste la atención al público, la atención al cliente, es una característica que buscamos mucho, que la sonrisa, siempre ser muy amables, para nosotros eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ya que platicaste y le dijiste todo eso, ahora sí, haces preguntas, cuéntame y las preguntas que haces es, cuéntame un poco de ti, ¿a qué te dedicas actualmente? Y tú revisas un poco su currículum, no, ya mira, yo me dedico a esto, ¿cuál fue tu último trabajo? ¿Has trabajado en algo que tenga que ver con esto? ¿En algo relacionado? Sí, fíjate que yo trabajé en una pizzería o en una zapatería y eso, ok, ¿por qué ya no trabajas ahí? No, pues fíjate que el horario no me gustaba y la verdad es que tengo una hija y mi hija pues no tengo con quien la cuide mi, pues nadie y el horario salía súper tarde o no me pagaban y todo eso tú vas analizando esas cosas, ¿no? Ok, perfecto, ¿por qué te interesó trabajar aquí? Pues fíjate que me gustó mucho el horario de lunes a viernes porque yo sábados y domingos estoy con mi esposo, te vas a ir conociendo, ¿no? Te van a ir diciendo ah, buenísimo y entonces haces las preguntas mágicas, ¿cuánto ganabas? ¿Cuánto buscas ganar? Ok, ¿cómo te queda el horario? ¿Qué tan lejos vives de aquí? ¿Con quién vives actualmente? ¿Por qué crees que es importante preguntarle con quién vive? Quizá con su gasto. Para saber sus gastos, muy importante. No, pues vivo con mis papás, ah, eso es muy bueno porque si vive con sus papás no tiene gastos muy fuertes, quiere decir que el sueldo no es tan importante para ella y eso es bueno porque así no, pero si es sola, tiene una hija y está soltera, pues eso va a ser un caos porque necesita mucho dinero, no tiene quien cuide a la hija, va a faltarte mucho porque se enfermó la hija cada tercer día. Entonces, son cosas a analizar muy importantes, ¿me explico? Todas esas preguntas, todas sus contestaciones las llevo por escrito. Tú las puedes llevar por escrito y tú te llevas una libretita y que ella no esté viendo, entonces tú puedes tenerlo así, ah, ok, perfecto, y tú vas, ok, me gusta, ah, ok, oye, a ver, dime un poquito, ¿no? Y esto te va a hacer, a la cuarta entrevista ya no necesitas estas pinches hojas, vas a agarrar su currículum y en su currículum tú vas a escribir, siempre escribe las respuestas en su currículum porque si vas a entrevistar a cinco, al ratito de la quinta ya no te acordaste de la primera, puta, ¿cuál era la que vivía lejos? puta, ¿cuál era la que tenía siete hijos y para eso necesitas escribir en su currículum, ¿no? Eso lo escribes en su currículum de cada una. Entonces, lo solicito, tiene que ser obligatorio el currículum. Sí, uf, eso yo cada vez que hago esas entrevistas es básico porque tú vas a ver, algunas te llevan foto y algunas no te llevan foto, entonces, la que no te lleva foto es imposible que te acuerdes después de hacer cinco entrevistas, ¿no? Y si haces diez, menos. Entonces, yo aquí le pongo así sin que ellas vean, ¿no? Yo me siento así la entrevista, a ver, ah, mire, esta es la que está guapa, guapa con tatuaje, y así me acuerdo, ¿no? Perfecto, ¿no? Esta, la gordita, gordita, pero súper buena onda. Y aquí yo voy poniendo mis palabras claves que sé que me sirven. Ok, no, esta vive lejos, pero ella no ve lo que yo pongo, ah, vive lejos. Pues si vive lejos, tienes que tener cuidado porque a lo mejor no te sirve. Sí, sí. Y entonces así vas revisando y en cada currícula, ok, gracias, súper, ¿no? Pues mira, dame oportunidad, estoy haciendo entrevistas toda esta semana, así acabas, estamos haciendo entrevistas toda esta semana, estamos viendo el tema del sueldo con mis socios, invéntate socios, invéntate socios, es un tip, ¿no? Estos tips no te los dan en ninguna escuela, esto es porque solamente nosotros que hacemos, somos emprendedores, yo te digo porque llevo años haciendo entrevistas y ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, le dices eso, voy a, estamos revisando con mi socio qué plan, yo te busco para ver nada más y volverte a llamar para hacer, para platicar un poquito del sueldo y negociar, ya está. Ahorita es darte idea un poquito de eso, pero cuando tú hagas estas preguntas, tu trabajo, David, es analizar cómo hablan, si hablan con volumen bajo, si hablan con volumen alto, su energía, porque todo eso es como se van a proyectar con el cliente. Entonces, tú le vas a poner, no, esta habla muy bajito, habla muy bajo, muy despacio, ¿no? Cuando llegue un cliente, no, con esa energía va a atender a mis clientes, no. Sí. Entonces, después de tus cinco entrevistas, pues los vas a revisar tus currículums y vas a decir, esta definitivamente no, ¿no? Está bien fea, tiene los dientes chuecos y huele feo, ella no me sirve. Esta sí, pues sí, esta es bonita, habla bien, tiene experiencia, esta la pongo como opción. Esta también la pongo como opción y esta no. De esas cinco, dos me sirven, tres no. Y entonces, así vas descartando y así te quedas con las dos que siguen. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahí coordinaría el horario. Bueno, me dijiste que hiciera tres anuncios, ¿cierto? Entonces, tendría que, para cada anuncio, ponerle el horario que quiero a la persona. Sería lo ideal, porque aquí le estás poniendo para turno matutino, yo no le pongo el horario, yo le pongo turno matutino o el turno de la mañana y en la entrevista reviso con ellos el horario, porque ahí soy flexible, Sí, sí. Entonces, si me llegasen a preguntar el sueldo, pues, le digo lo de los socios, que lo voy a coordinar con los socios, porque honestamente eso es un problema, que no sé qué sueldo, cómo va a ser el sueldo, quién. Es que ellas te van a decir, esas respuestas te las van a dar ellas. Ah, ok. Y eso vas a aprender de cuánto pagan otros negocios. Es el secreto. Por las preguntas, por las preguntas que cuánto cobraba, que ahí me dejo llevarlo. ¿tú cuánto ganabas? Ganaba tanto. Ok, ganabas 500 dólares al mes, perfecto. Pero, ¿cuánto trabajabas? ¿De qué hora a qué hora trabajabas? No, pues, sí trabajaba 10 horas al día. Ah, ok, acabas a trabajar 6. Entonces, todo eso tú lo tienes que escribir en su currículum. Ganaba 500 dólares al mes, pero trabajaba 10 horas y trabajaba 6 días a la semana. Todo eso lo escribes. O sea, al momento tú tienes que escribir para que cuando se vaya, hagas un análisis y digas, mira, ella ganaba 500 dólares al mes, trabajaba 10 horas por día, 6 días a la semana. Conmigo van a trabajar 5 días a la semana, 6 horas. Ah, ok, entonces no pago 500, me voy a bajar a 350. Ah, ok. 350 dólares al mes, suena bien. Perfecto. Y ya me está dando una idea. Entonces, le haces una propuesta, pero ahí le vas a decir, ¿cuánto buscas ganar? No, pues, busco ganar los mismos 500 dólares. Ok. Entonces, mira, yo estaba pensando ponerte un horario de 6 horas. ¿Cómo ves si te amplió el horario? Estás acostumbrada. En lugar de que trabajes 10 horas, acabas de trabajar 8, te amplío de lunes a sábado, porque ahí es donde tú haces tu estrategia con lo que ellos te dicen. En lugar de trabajar 10 horas, vas a trabajar 8 horas, de lunes a sábado, que es lo mismo, y te pago los mismos 500 dólares, pero más bonos. Y ya luego armamos la parte de bonos. No sé si me explico. Sí, sí. Así que voy creando la estrategia según lo que el empleado necesita. Y veo que me conviene a mí también. Exacto. Así funciona. Tenemos la base que es esta, pero vamos a irnos acoplando a lo que el mercado te va a ir diciendo. Porque eres nuevo en esto. Pero ya, esto es lo más difícil. Abrir tu primer tienda es lo más difícil. Ya después ya vas a saber exactamente los horarios, los sueldos, todos, y ya después replicas. Pero ahorita esta es la forma que todos los emprendedores así lo tenemos que hacer. Ir investigando. Eso es de inicio. Eso, una vez uno tiene experiencia, uno pues ya va, ya va conociendo y dice, ok, el sueldo va a ser este. Pero y lo puede, y siempre todo es flexible. O sea, yo siempre te digo, siempre sé flexible porque a lo mejor te llega una persona que es buenísima, 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 y pide más sueldo, pero lo vale, se lo das. O sea, el sueldo siempre es referente a lo que esa persona te va a generar. Si esa persona te genera más, le dices, te pago más, pero genérame más. Y yo feliz de darte que tú seas millonario si yo soy millonario. Aquí es que todos seamos millonarios. Sí, pagarles según, según su producción, según lo que logren en la empresa. Por eso nunca eres de que solo son 350 dólares al mes o 500 dólares al mes. No, no. Esa es una base. De ahí te basas y de ahí subes o bajas. Y de ahí les pones metas y le dices, ok, te voy a pagar 350 dólares los primeros tres meses. Pero, si me gusta, trabajas bien, eres puntual, llegamos a la meta de ventas, a partir del cuarto mes te subo a 400 dólares. A partir del octavo mes te subo a 450 dólares. Y así le puedes ir armando cambios, Estrategias. Entonces, la estrategia la tengo que crear yo también. ¿O eso se encargaría uno de los gerentes en hacerlo? Al principio, lo ideal es que tú lo vayas haciendo porque tú eres el dueño. Sí, sí. Y tú vas viendo poco a poco lo que ellos te dicen. ¿Qué? Ok. ¿Un poco más claro o no? Mucho más claro. Y con cada puesto voy creando un anuncio. Con el de gondolero, hago un anuncio igual. Entonces, necesitaría un gondolero. Ah, qué decir. Mi consejo ahorita es que inicies con estas porque estas personas, tus encargadas de tienda, te pueden hacer todo. Acuérdate que son gondoleras casi, son todas. Sí, sí. Entonces, ahorita el puesto que en verdad requiere son estos. Matutino, vespertino y fines de semana. Enfócate solo en eso. Lo demás lo puedes hacer tú. Pero ahorita, mínimo, tienes que tener tres empleados. Abriendo tu tienda, mínimo, tres empleados. El de la mañana, el de la tarde y el de fin de semana. Mínimo, eso es tu trabajo. Entonces, ahorita vas a tener que hacer al menos, mi consejo es que mínimo, 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 ocho entrevistas por puesto. No entrevistes menos de ocho por puesto. Ocho personas por cada puesto. Como mínimo, antes de elegir a la ganadora. Ocho por tres. Por cada puesto, tres, ocho. Veinticuatro personas. O sea, ahorita tu trabajo, por eso te digo, tienes que iniciar ya, ya. Para que cuando ya vayas a abrir, ya tengas opciones. Sí. Sí, ahorita es entrevistar, entrevistar, entrevistar y vas a ir agarrando práctica. Entonces, ahí, cuando yo tenga eso claro, lo que viene siendo el sueldo y todo, pues ahí sí puedo sacar el punto de equilibrio. Ahí no puedo, ahora mismo no puedo hacer nada con el punto de equilibrio. Eso tengo que esperar a hacerlo de los puestos. Yo creo que ahorita, por eso es del mundo dos, si te acuerdas, es esta parte de Curso Humano, ¿no? Te puedes sacar un poquito la idea de finanzas, pero ahorita no es tan importante. Ahorita creo que tu enfoque, para que no se disperse, sería trabajar en esto. A ver. Eso es lo real. Y después hacemos otra sesión. Creo que va a ser importante que hagamos otra sesión, donde veamos cómo te fue con tus entrevistas. Me digas qué pasó, me enseñen los puestos, platiquemos, pulamos y después de eso vamos puliendo la parte de finanzas. Entonces ahorita me pongo a ayudarte en finanzas, te voy a hacer muchas bolas. Y ahorita quiero que aprendas esto, que es muy importante tu equipo. Entonces, mi enfoque en estos momentos es el personal. Dedicarme a buscar, a hacer las entrevistas, a pulir esa área. El mundo, ya el mundo uno lo tengo súper claro, desde el inicio lo tengo súper claro. Ya el mundo dos es lo que estoy puliendo, luego el mundo tres, que es finanza. Ahí una vez esto esté claro, lo retocamos un poco el de finanza y luego pasaría al de marketing. Ya después que tenemos claro el equipo y tenemos claro nuestra proyección y punto de equilibrio, ahora sí nos vamos al último mundo. Bueno, el mundo cuatro, que es armar bien cómo vamos a generar ventas y armamos todo un plan más poderoso. Pero ahorita no, no podemos meternos allá. Vamos a perder enfoque. Ahorita esto. Eso está brutal. Me gusta. Sí, pues estoy más claro y estoy más enfocado en una cosa, porque antes de tomar la asesoría, estaba en el mundo cinco, por allá, haciendo plan de marketing, tratando de hacer que la tienda se viera guau, porque quiero hacer una pared de Instagram que está fuera del negocio, estoy buscando ideas en Pinterest, pero yo creo que eso no es tan importante como esto ahora. Sí, sí, o sea, tienes que dedicarle un poquito a pensar eso también, sí, tiene que ser guau, pero ahorita también pasa el equipo. Si ya teniendo tu gente, ellos te van a ayudar hasta a dar ideas. Es que tener equipo es lo más maravilloso que existe en el mundo, o sea, es lo más maravilloso, porque ya no eres tú solo queriendo resolver el mundo, ¿no? Ya tienes cabezas que te dan ideas, es mágico, es mágico, te va a encantar ya teniendo buen equipo, por eso tienes que hacer muchas entrevistas, pero si contratas una entrevista y lo contrato a él, ¿no? ¿Cómo crees? Por eso no te puedes casar con la primera novia que tienes, es un error. ¿Cómo crees que te casas con tu primera novia? Esas personas que se casan con su única novia, ¿de qué me hablas? O sea, no conoces lo demás, ¿cómo decides, no? Entonces no puedes contratar a tu primer empleado en la primera entrevista, ¿no? Haz ocho entrevistas. Es cierto. Ocho entrevistas por cada puesto, por lo menos las de, las de, pues, las de encargadas de tienda, encargados de tienda. Y ya deberías de ponerte chingón, o sea, ponerte las pilas, abrir ya tu tienda, no puedes estar regalando rentas. Sí, 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 es cierto. Tengo que hacerlo del permiso ese. Pero ya, o sea, yo estaría ahí formado horas ya, no puedo pasar meses, ¿cómo crees? A lo mejor eres millonario y no te importa, pero aún así no regales el dinero. Sí, pero lo voy a hacer porque sí, no necesito urgente, Listo, bueno, vamos a cerrar porque tengo una sesión ahorita en seis minutos. ¿Con qué te quedas de esta primera sesión, David? Con crear un buen equipo de trabajo. Creo que es lo más importante, un buen equipo de trabajo. ¿Te fue de valor esta sesión? Sí, bastante. Ya sé que me voy a enfocar por lo menos en conseguir ese empleado ideal, esa persona ideal que me va a ayudar. Por lo menos esas tres personas, esas tres personas liderazgo. Perfecto. Mira, esta sesión ahorita la voy a subir, bueno, no ahorita, en un ratito la subo a YouTube en modo oculto para que solamente tú la puedas ver porque hay mucha información que creo que va a ser muy necesario que la repitas y la revises, ¿no? Entonces, la subo ahí para que la tengas ahí tú la información. En un ratito, ya sea Julieta o Diego, que son gente de mi equipo, te van a contactar para mandarte el link. Y yo creo Julieta, le voy a decir a Julieta que te mande el link con ella, se ha estado hablando, ¿no? Sí, con ella, sí. Que te mande el link para que la repitas ahí y cuando tú consideres, repito, usted es un doctor, cuando tú digas, oye, sí, creo que Tito sí me ayudó en esto y sí necesito otra consulta para pulir más detalles que yo, así diciéndote ahorita la receta, creo que es importantísimo que regreses conmigo para revisar cómo vas, tú me avisas, ¿no? Aquí no hay que yo te diga nos vemos las 10 semanas o nos vemos en un año, cuando tú lo sientas, nada más que coincidan agendas, le escribes a Julieta, le dices, me urge otra plática con Tito y la volvemos a hacer, ¿vale? Pues voy a hacer esto, lo del recurso humano y tan pronto yo tenga tu red y tenga la tienda, pues, te contacto nuevamente. Súper. Listo, David, pues te mando un fuerte abrazo, gracias por el tiempo y en un ratito te mandamos ahí el link. Gracias, gracias, la verdad que gracias un millón. Cuídate, saludos, hasta Puerto Rico. Nos vemos, sí. bye. Bye.